¿Te asfixia tu crédito hipotecario? ¿Conoce la portabilidad de hipoteca? Conoce la portabilidad de hipoteca. Cada año el precio de las viviendas sube y hay más demanda que oferta, lo que hace que el buen momento para comprar una casa sea hoy mismo, consideran especialistas. Si bien las tasas de interés de créditos hipotecarios han aumentado, con el tiempo se pueden buscar estrategias que ayuden a tu bolsillo en el pago de este financiamiento. Sin embargo, para las que ya contrataron un préstamo de esa naturaleza, existe la opción de la portabilidad de hipoteca, que consiste en mover el crédito de una institución a otra porque el interés a pagar sería menor y además se contemplaría en mejores condiciones. ¿Cuánto cuesta un financiamiento? Comparativo por bancos. En Scotiabank, Valora, la tasa de interés es de 12% y el CAD de 14%. En Banregio, la tasa de interés está en 11.90% y el CAD en 14.6%. En Santander, pagos fijos, 13.5% la tasa de interés y 16.4% de CAD. HSBC, Pago Fijo, cuenta con 11.25% de tasa de interés y 13.5% de CAD. Y Banorte, con una tasa de interés de 11.08% y un CAD de 13.6%. ¡Souz! ¡Souz!